¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto saludarles, abrir el espacio de la polémica. El técnico del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel González Michel, pues habló acerca del prototipo del futbolista mexicano, hoy que se está jugando la Copa de Oro y deja en claro que para él simplemente les falta creerla. No sé si lo dice en plan de todos somos amigos, ya viene acá a dirigir y que venga mexicanos, ustedes pueden, pero tampoco no descubre el hilo negro, ¿no? Pues no, tampoco va a venir a decirnos que somos muy malos, ¿no? No, mal haría. No, pues es un discurso de estos típicos de técnico extranjero que recién llega y bueno, tiene que quedar bien con el entorno. Ahora, yo creo que no dice una mentira, pero tampoco, como decías, pues tampoco está descubriendo el hilo negro, no es algo que sea novedoso ni que nunca nos hayamos dado cuenta. Es evidente que el futbolista mexicano, a mi entender, su mayor problema está en la cabeza, no en los pies. Yo creo que hay materia suficiente, hay fútbol en los pies de los jugadores mexicanos, pero la mentalidad ha sido siempre nuestro eterno problema, ¿no? Desde épocas muy antiguas cuando hablábamos de los ratones verdes y esa denominación tenía muchísimo que ver con lo mental, mucho más que con lo futbolístico. Y si no sobrepasamos, si no somos capaces de dar el paso siguiente y olvidarnos de aquellos ratones verdes que no creían en sí mismos, pues nos vamos a quedar ahí mismo toda la vida, ¿no? Pero yo creo que no tiene que venir un extranjero a decirnos cómo está la situación. Yo creo que sí nos damos cuenta que ese es un gran problema. Me encantaría escuchar que venga y nos diga cómo arreglarlo. Eso sí, si me ofreces una solución, maravilloso. Señalar el problema, pues ya lo conocemos todos. Sí, es que básicamente es algo de los que, como dice César, cada extranjero viene y no lo dice, pero también el mexicano lo sabe y no lo corrige. Tantos años y no corregirlo. Sí, ya lo dijo Guiñán, ¿no? Igual dio una declaración similar, digo que es lo mismo lo que ha visto aquí en México como en Francia. Quizá los métodos cambien, ¿no? Ya hay más exigencia en el fútbol de Europa que lo que se vive aquí en México. Pero pues hay que quedar bien, ¿no? Va a comer del fútbol mexicano al menos en las próximas semanas. No sabemos cuánto vaya a durar el señor aquí en México trabajando en Pumas. Y sí, me parece también la mentalidad y la exigencia, ¿no? Que se le puede dar al propio futbolista. Lo hemos hablado con muchos futbolistas, con muchos jugadores que no, que les falta, ¿no? El caso de Jurgen Damm, ¿por qué no da un buen centro? Pues hay que quedarse a practicar, ¿no? Después del entrenamiento con el resto del grupo. Más exigencia a los futbolistas, los entrenadores propios que tienen calidad, sí. Pero hay que exigirse mal, ¿no? Ellos mismos. Sí, sí, sí. Básicamente es el mal del futbolista mexicano durante mucho tiempo y que se ve muy complicado. Que lo corrijan como ese eterno de jugar bien contra los equipos grandes y contra los pequeños hacerse pequeño, ¿no? Es otro de los claros ejemplos de nuestro fútbol. Sí, sí, sí. Ese es un síntoma inequívoco, ¿no? De que ese es el problema de México, la mentalidad. Es posible que si te topas a, no sé, a Alemania le haces un gran partido. Pero si te topas a Curacao, pues le sufres, ¿no? El fútbol mexicano es así, es mental. Pero yo creo que si no se arregla tampoco es porque el fútbol mexicano no quiera arreglarlo. Yo creo que sí quiere. No sabemos cómo arreglarlo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Por eso me encantaría que venga un extranjero, el que quieras tú, técnico, jugador, lo que sea. Pero que en lugar de nada más señalarnos el problema, nos diga cómo se arregla. O cómo en su país se hace diferente. Porque en México parece que no encontramos solución. Y esa es la tarea de Michel, ¿no? A final de cuentas, con el equipo. Por lo menos en su equipo, sí. Así es. Bueno, continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bueno, Chivas sigue en su etapa de recortar jugadores. Todos aquellos que repatriaron, que les dieron la oportunidad de ser observados, de tener ese espacio para convencer a Tomás Boy de que eran los adecuados o los necesarios para formar plantel. Hoy tocó el caso de Ulises Dávila, ¿no? De uno más que se corta, ¿no? Como cortó días antes a Santiago Ormeño. Y me parece una pena porque Ulises Dávila era un futbolista de estos que estaban llamados a ser de las grandes promesas del fútbol mexicano, ¿no? Hizo un Mundial Sub-20 en Colombia bárbaro, extraordinario. Era un futbolista que parecía de otro nivel, tanto así que lo compró el Chelsea. Entonces, no es poca cosa que venga el Chelsea, te compre, porque ellos no te siguen un día o dos. Tienen visores que te están checando varios torneos, que te están viendo ahí durante meses, y que solamente si están realmente convencidos del valor de un futbolista, van y te compran. Eso lo hizo el Guadalajara, lo vendió al Chelsea, nunca jugó en la Liga Premier, siempre anduvo del tingo al tango por Europa, y parecía que esa experiencia, por lo menos, a lo mejor si no era un futbolista para brillar en Inglaterra, pues le daba para jugar en México tranquilamente, ¿no? Y resulta que aquí no ha podido. Estuvo en Santos en alguna etapa, lo cortaron precisamente porque no dio, tuvo que irse a la India o donde andaba en la India, no dio para allá, viene a Guadalajara, pide una oportunidad, se prueba y Tomás Boyd dice, no, pues el muchacho simplemente no da y me parece una pena, porque era un futbolista que pintaba para ser. Sí, 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 y que creo que fue su último tren, su última oportunidad como para estar en un equipo importante del fútbol, ya pensar en tomar, no sé si segundo o tercer aire, pero que hoy siento que va a ser muy complicado que tome algún lugar en otro equipo. Hoy regularmente se habla de que el Benjamín o el que asciende toma todo lo que caiga, creo que San Luis no está para eso, San Luis está para comprar cosas más importantes, y creo que Ulises Dávila termina su oportunidad y no sé si su carrera. Con Juárez también. Con Juárez. Ah, es el otro Benjamín de... Sí, hoy tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos. Veracruz. O Veracruz también, por supuesto. Creo que, digo, todavía tiene posibilidades, ¿no?, de contratarse con un equipo o aquí en México en el ascenso, en la liga o incluso en el extranjero, pero sí, después de que eres rechazado por el Guadalajara, creo que pensar en un equipo de esa magnitud, pues sí, es muy complicado y quizá también sea una forma, lo que decía Michel González, ¿no?, de que el futbolista no se la cree. Digo, que te compre el Chelsea, lo decía César, vaya, no es cualquier cosa, ¿no? Y después, ¿qué pasó, no?, en ese tránsito que te compra el Chelsea, viene el recorrido por el fútbol de Europa, regresa a México, y con Santos no se le dan las cosas. Creo que también pasa por eso, ¿no?, por la mentalidad del futbolista. Y ahora, ojalá, digo, tiene condiciones, me parece, se pueda acomodar. Pues sí, tendrá tiempo todavía para poderse acomodar en algún equipo. Por lo pronto, en Guadalajara ya le cerraron las puertas. Continuamos con más. Guadalajara ya le cerraron las puertas. Bueno, pues las Águilas de la América, que no llegan sus compras bombas, que regularmente acostumbran en esta etapa, ya están en una parte fuerte de la pretemporada, pero Pueblo Aguilar dice que con lo que hay, les da como para pegar el que se le ponga enfrente. Bueno, también decían que nadie les iba a ganar, y yo los vi a pierde y pierde en el torneo pasado. De hecho, fue el torneo con más derrotas para el Piojo Herrera al frente de la América, ¿no? Entonces, ellos pueden decir misa y pueden decir un montón de cosas. Yo creo que el plantel actual de la América, sí, tal como está, no está para competir por un título con cuadros mucho mejor armados, ¿no? Como Tigres, como Monterrey, como Cruz Azul, que seguramente todavía va a incorporar gente. Yo creo que este América, pues sí, tiene prosapia, tiene historia, tiene su propia grandeza. Y el peso de la camiseta le ayuda muchas veces, de muchas formas, a sacar partidos. Pero para competir ya por un título, creo que el plantel se queda un poquito corto. Le falta un poco más para llegar a eso que Pueblo Aguilar ve como súper fácil, ¿no? Y la clara muestra, pues es que el torneo pasado se quedaron de orilla, ¿no? Claro. No fueron campeones. Y sumándole que tal vez una que otra baja que ha tenido, ¿no? Sí, yo creo que sí le da, ¿eh? Sí le da, digo, viendo un poco... ¿Por el campeón? Sí, yo creo que sí. Tiene que recuperar jugadores, ¿no? Porque Mateus Uribe el torneo pasado no anduvo en nada. Y Barguen tampoco le costó por momentos. Y ahora le va a dar una oportunidad a Jeremy, creo que puede entrar. Lo de Nico Castillo, ya no hay pretexto para que no haga goles y para lo que se le trajo. Creo que sí le alcanza para el título. Yo luego quizás perdería si se va Edson Álvarez y no trae un futbolista de condiciones similares que aporte lo mismo que Edson, ¿no? Pero el resto creo que es... Yo considero que sí le da para el título. Ahora, si se va Edson Álvarez, en México no vas a encontrar a alguien que te dé lo que te da Edson Álvarez. No, no lo hay. Tienes que ir al extranjero y pagarlo bien. Y pagarlo bien, sí. Y no solo Edson, también perdieron a Uribe. Y Uribe Peralta, más allá de que este último torneo jugó muy poco, en el vestidor, es un tipo que pesaba mucho y era alguien muy, pero muy importante para la estabilidad del vestidor americanista. O ya no lo tienes, yo creo que esa parte también le puede complicar. Mucho más allá, insisto, de que no sé si se peleó con el piojo, no sé por qué ya no jugaba o que las lesiones, qué sé yo. Pero si Uribe no está ahí, yo quiero ver quién va a calmar a ese grupo. Porque manejar el vestidor de la América no solamente requiere la habilidad del entrenador, sino que también necesita alguien dentro que esté ahí manejando los hilos, ¿no? Porque el vestidor de la América es pesado, es un vestidor de muchos egos, es un vestidor de equipo grande y no es sencillo de manejar. Sí, mediando los egos, ¿no? Porque desde tu técnico hasta los jugadores son egos muy, muy altos y muy complicados de hacerlos entender a lo que están jugando. No es fácil. Y creo que tampoco en la zona directiva tienen a alguien con ese peso. No, tampoco. Mucho menos a Santiago Baños, apenas inició esto de la dirección deportiva. Pero está Paula Aguilar, ¿no? Que es el capitán y que fue el que dijo que América está obligado, si llegan a no refuerzos, al título. Pero, Paul, para manejar un vestidor... Así como baila y celebra... Bueno, para bailar, ¿tú crees que va a dirigir esto? Bueno, pues el tiempo le dirá o le dará la razón a Paula Aguilar o a los que estamos en esta mesa. Continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Bueno, pues Javier Hernández, que no dijo lo que sí dijo, pero que él le gusta jugar ahora ya por amor al arte. Ya no es tanto esto de que le paguen los sueldos enormes o buscar... Ojalá esta declaración que ahora maneja mucho en redes sociales y que ahora ya es un... ¿Cómo le llaman? Videoblog, ¿no? Videoblog, pero de los que les gusta ganar adeptos en toda esta parte, ojalá y la escuche la gente de Chivas, ¿no? La directiva y que vaya y que le diga, Javier, acá te queremos mucho, le den un abrazo, un regalo y se lo traigan de nuevo. No, bueno, si fuera verdad que solo juega por amor al arte, pues estuviera en Chivas hace un par de torneos. Yo no le veo ningún problema a eso, porque Guadalajara sí lo ha buscado, sí le ha hecho la lucha, pero no le llegan al sueldo. Eso ha pasado. Y entonces es un discurso quizá un poco para tapar el error que ya había cometido, ¿no? Porque cuando declaró, porque sí lo declaró, sus palabras ahí están y por más que diga que la gente interprete, que la gente le cambia las palabras, no es cierto, las palabras ahí están. Los periodistas. Tiene un problema serio con el periodismo, Javier, pero sus palabras ahí están, la entrevista no se puede borrar, ahí quedó y en algún momento de esa entrevista él dijo muy claramente que él tenía el dinero que mucha gente ni soñando podía llegar a tener. Eso es verdad, no dijo ninguna mentira, pero el tono en que lo dice, en el contexto en que se dice, evidentemente fue muy mal tomado. Hoy sale a explicar que no, yo no quise decir eso, quise decir que el dinero no es lo más importante y que la vida tiene cosas más valiosas. Yo no dudo que esa parte sí la vaya aprendiendo, se acaba de convertir en papá, seguramente hoy valora la vida de una forma muy distinta, hoy entenderá que la vida tiene cosas mucho más valiosas, por ejemplo su hijo, eso me parece que está por encima del dinero y por encima de la carrera, la fama y de cualquier cosa, qué bueno que lo entienda, pero también que se haga responsable de sus palabras, ¿no? A mí me parecería mucho más honesto decir, en ese momento cuando declaré, me equivoqué y se lo entendería más, se lo aplaudiría incluso, diría, qué bien, es de sabio reconocer, se equivocó, hoy piensa distinto y qué bueno, pero bueno, son cosas de Javier, ¿no? Él, por más que diga que no ha cambiado, creo que sí es un futbolista, una persona incluso distinta a la que se fue de aquí, del Guadalajara hace tantos años. Y fíjate que en esta parte de la entrevista, Alejandro, hay una donde él acepta que su etapa de rebeldía le estaba llegando y que a partir de cierto momento dice, ya no, ya no quiero ser rebelde sin causa, que ese niño bueno que todos le hablaban o le decían que era en el Guadalajara y que se fue a Europa haciendo, pues que también él necesitaba desahogarse, ¿no? No sé si por eso se pintó el pelo y vino toda la imagen, ¿no? Sí, sí, pues ahí está, ¿no? De hecho, desde que cambia un poco su apariencia, ¿no? En el tiempo anterior, creo que ahí ya nos daba un mensaje de que el chicharito como que tenía... Estaba revolucionando. Estaba revolucionando un poco y no era el mismo de hace algunos años, ¿no? Cuando jugaba aquí para el Guadalajara o incluso cuando llegó al Manchester, ¿no? A las primeras temporadas. Ahora, si dice que ve esto por el amor al arte y jugaría, que juega por el amor al arte, pero también hay otras condiciones, ¿no? Y es el modo, la calidad de vida. Creo que esto también influye un poco en dónde puede llegar a jugar, porque ya no nada más es él, ya es su familia, es su esposo, ya es su hijo. Entonces, creo que sí, esas palabras de este nuevo youtuber. Esa era la frase. Esa era la frase. Creo que es, pues va, dan para pensar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y más allá de lo del amor al arte, decía que ya no le interesaba tanto llegar a los equipos donde le ofrecieran una cifra enorme, ¿no? En cuestión económica o un contrato a largo plazo, sino que donde él se sintiera a gusto y su familia también. Sí. Lógicamente, pues, parte de todo ello. La otra, el aceptar, ¿no? Que creo que era un grito a voces que estaba pasadito de tamales, de tacos, de tortillas y de toda la libertad. Sí, no sé si ha dejado de entrenar como debería. Aunque dice que ya le bajó, que ya son cinco kilos. No sé si las desveladas de papá nuevo a lo mejor también estén influyendo. Quizá el físico no responde igual si no está descansando igual. El descanso es muy importante para un futbolista. Entonces, probablemente tenga que ver. Y qué bueno que lo reconozca. Lo que te digo, nada cuesta reconocer errores. Nada cuesta. Y queda mejor parado incluso, porque uno reconoce y dice, bueno, qué bueno que lo aceptó. A partir de ahí seguramente lo corregirá. Y ojalá lo haga pronto, porque con ese peso yo no creo que pueda jugar mucho. Sí, dice que le faltan dos kilos para ya estar en su peso ideal y poder estar al cien por ciento. Sí, como que le ven o tal vez esa faceta de estar en las cámaras no le están ayudando. A lo mejor la cámara engorda o dice, ¿no? Es que no levanta el peso, sino porque tengo como diez más. Entonces, pues no imagínate. Es culpa de la cámara, no creo que. Es culpa de la cámara. Bueno, nada más compañeros. Gracias. Saludos. Nosotros somos... ¡La Pelora! La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. Con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!